Música En mi nota soy extenso, a mi nadie me corrige En mi nota soy extenso, a mi nadie me corrige Para tocar con los lentes, mañana sábado de la virgen Para tocar con los lentes, mañana sábado de la virgen Me lleva él o me lo llevo yo, para que se acabe la vaina Me lleva él o me lo llevo yo, para que se acabe la vaina Morales a mi no me llevan, porque no me da la gana Morales a mi no me llevan, porque no me da la gana Música 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 Que cultura, que cultura va a tener, única chumeca como lo del colorado Que cultura va a tener, si nacen los cardonales Que cultura va a tener, si nacen los cardonales Música 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 Morales a mi no me llevan, que no me llevan morales A mi no me llevan, que no me llevan, que no me llevan Música Música